¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. El día de hoy soy Epsilon Son Gokuda y estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, pero tengo una pequeñísima queja. Alguien me dijo, y de hecho no nada más me lo dijeron ustedes, como que recuerdo que me apareció en la pantalla este mensaje, que me decía que si llegaba a 300 mil zenys me iban a dar a Vegeta y si llegaba a 500 mil zenys me iban a dar a Goku. Las skins, o sea las brillantes, las que resplandecen, no me dieron nada, no me dieron absolutamente nada de este Goku que tengo, lo saqué comprando cápsulas aquí en la tienda, pero no es de los que resplandecen, parece que para que resplandezca, no sé si tendrá que ser el del color original o qué onda, pero la cosa es que no me los han dado y esa es mi queja el día de hoy. Por favor, Sociedad Protectora de Zongokudas, atiendan este mensaje de parte de su amigo Epsilon. Vamos a continuar ahora sí, en donde lo dejamos en el episodio anterior que la cosa se está poniendo bastante sabrosa en la historia, porque apenas en el capítulo anterior nos dejaron controlar a número 21 como personaje de pelea. No le agarré muy bien a los combos, me gustaron mucho los combos, pero me di cuenta que hay una diferencia grandísima entre los combos que yo suelo hacer y... ¿Picoro? ¿De veras? ¿De veras, Picoro? ¿Y das experiencia? Ok. Si das experiencia, no tengo queja alguna, Picoro. ¿Se fijan cómo ya limpié el mapa para agarrar experiencia? ¡Achirrion! ¡Achis, achis, 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 achis! ¿Qué no se supone que...? Ok, ahora sí parece que estamos en el lugar donde se supone que tenemos que estar. No sé cómo ni por qué, pero no se guardó absolutamente nada de lo que hice en el capítulo anterior. Así que ahorita me tienen haciendo otra vez todo lo del episodio anterior, pero cosa rara. Me parece, no sé si sea impresión mía, pero creo que se buggeó el juego. No se guardó la partida, pero guardó los niveles que yo tenía, porque vean a número 21 es nivel 33, siendo que en el capítulo anterior era nivel 31, y número 18 es nivel 35. Yo me acuerdo que Selme llevaba 10 niveles, le llevaba 10 niveles al número 18, y esta vez no le llevó tanto, entonces ya no sé qué pasó. La verdad, estoy todo confundido, todo sacado de onda. No sé, no sé qué pasó ahí. No sé. Vegeta ya ni se ve. Lo mandé a volar tan lejos que ya ni se veía el pobre Vegeta. Ahí va. Vegeta. Chihuahuas, ¿qué no aprendes a respetar todavía, verdad? No sé, Vegeta y sus faltas de respeto para las damas, caray. Dale, 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 21. No le puse a hacer el definitivo, no sé por qué. Oh, que la... Dale. Eso. Oh, bueno. Por fin. Ahí está, el definitivo de número 21. Sí, esa es la cosa, vívense cosa extraña. Yo sigo a que si me escuchan, se acabo de onda. Es por eso. Destorte y finish, bien. Sigo sacado de onda al respecto. No sé por qué ocurrió. Eso de que no me guardó la partida, pero conocí los niveles. Está muy raro, ¿eh? Está muy, muy raro que no me haya guardado los... la partida y se bugearon los niveles. Es que yo me acuerdo perfectamente que en el capítulo pasado dije que Cell le llevaba más de 10 niveles a número 21, porque número 21 era nivel 31 y Cell nivel 42. Y número 18 era nivel 32, creo. Nivel 33, algo así. Sí. No sé. Es como una especie de evento paranormal de los videojuegos, pero en beneficio del jugador. Porque en este caso... Ok, sí, tuve que hacer todo otra vez desde el principio del capítulo anterior. De eso... De eso sí, pero... Fuera de eso... Tengo más experiencia de la que tenía en el capítulo anterior, así que en ese sentido no está mal, ¿saben? En ese sentido, creo yo que no está nada mal. ¡Te mueres! ¡Híjole, me lo bloqueó! ¡Híjole! ¿Me lo bloqueaste, Gohancito? ¿De veras? ¿Cómo? ¡No, mijo, no haga eso! ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que me lo va a bloquear? ¿Y tú, pelón qué? ¿Y tú, pelón qué? ¿Qué no ves que estoy con tu esposa en el mismo equipo? ¡Ahí está! ¡Bien! Le da dos colazos. Todavía no le hallo bien a cómo... A lo de... ¡Ay, mira ese poder! ¡Ese poder! ¡Ese poder! ¡Ese poder! No, no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Hace el mismo que Majin Buu, vean. Se lanza hacia arriba, pero en vez de dar una vuelta, Majin Buu cae dando una marometa. Ella no. Ella cae dando una patada. Ese poder se parece a uno que tiene Majin Buu. Vean, ya es nivel 34, número 21. Y número 18 ya es nivel... Ya va a subir a nivel 36. Cosa que en el capítulo pasado estábamos lejos de eso, según recuerdo yo. No sé. Igual ahorita terminando de grabar este voy a checar el capítulo anterior a ver qué pasó. Goku contra número 21. ¿Contra otra número 21? O sea, ¿cómo? ¿Nos vamos a encontrar a Goku ahora? Al parecer. ¿Qué son esas cosas que están en las cápsulas? ¿Son una especie de cells pequeños? ¿Pequeños selecitos? ¿O son más clones de Goku y los demás? Ajá. O sea, número 21 ya no me gusta ya esas... Ronchas que le salieron en la piel ya. Parece sapo. Parece que te encontré primero. ¿Eh? No, no, no. Eso es lo que creíste, mona. Nah, pero no le hacemos nada. Número 17, por favor. No, ni cosquillas. Ni cosquillas. Bah. Inútil, eh. Así que de verdad lograste perseguirme hasta aquí. Realmente son unas molestias. ¿Sí sabían? Así que esa... ¿Quién habló? Ya no sé si es la buena o la mala. Creo que es la buena la que está hablando. Así que... Esa que tienes ahí es la máquina de ondas. Así que eso es lo que emitía las ondas de las que habló Krilin. Sí, trabajó en ello hace mucho tiempo. Antes de mi despertar, usó eso para sellar el poder y las almas de todos los guerreros de la Tierra. Probablemente esperaba comérselas después. Digo, mientras estaban todas paralizados. Ya veo, es un plan bastante retorcido. Estoy de acuerdo, pero también es un plan muy jirri y muy arriesgado. Además, ya que ambas poseemos poder, las ondas también nos afectan a ambas. Entonces, ¿por qué lo activó? También terminaría sellando sus propios poderes. Desde luego, ella también se preparó para ese peligro. En aquel momento, acababa de entrar en un sueño muy profundo y ella asumió que yo jamás resurgiría. Y entonces, las ondas terminaron teniendo un efecto más grande de lo que ella jamás pudo planear o imaginar. A fin de cuentas, su estado debilitado fue lo que me permitió despertar. Irónicamente, solo pude contenerla en ese entonces por lo sorprendida que estaba. Si sabías todo eso, ¿por qué no fuiste a buscar la máquina tú sola? ¿Sabes que fácilmente podrías haber aumentado la potencia para contenerme aún más? Es que no pude. Estás bien mensa, no te preocupes. La verdad es que debería agradecerte. Después de todo, estoy aquí solo porque no pudiste localizarla. Sin embargo, dejarla inactiva solo me causará problemas. Así que supongo que no me queda otra opción. ¿Qué va a hacer? ¿Se lo va a comer? ¡No! ¡Se lo tragó! ¡Qué desagradable! ¡Qué regusto a desperdicio más asqueroso! ¿Pero qué regusto a desperdicio más asqueroso? ¿Se lo tragó? ¡Pero la máquina está emitiendo ondas! ¡Si se la traga! ¡Oh! ¿Acaso te veo preocupada? ¡Eso es un gran gesto de amabilidad! ¡No importa! Porque esa máquina era solo el control. Tragarmela no fue para nada peligroso. ¡Va! Y ahora es casi inservible y no pude siquiera enviar ondas. ¡No! Si quieres derrotarme, más vale que te alimentes y te fortalezcas. ¡Oh! ¡Espera! Supongo que eso te haría una hipócrita, ¿no? ¡Te odio! Pues bien, supongo que también debería eliminarte. Ya que estás aquí y todo eso, ¿no? Digo, tú sabes, nada personal. Estás aquí. ¡Te mato! ¡Tos al suelo! El Hien-san. ¡Kuririn! ¡Kuririn! Ahí está Kuririn. ¡Yeah! Número 18. ¿Estás bien? ¿Por qué te demoraste tanto, idiota? ¿Qué pasó? ¡Están todos aporreados! ¡Esto no luce bien! ¿Quién les metió esa macaniza? ¡Son Goku! ¡Goku! ¡La distraeré mientras tú vas donde... ¡Kuririn! ¿Donde Kuririn por unas semillas del ermitaño? ¿Donde Karin querrán decir, no? ¿Que no es el maestro Karin? ¡Muy bien! ¡Resiste! Yo hago el efecto de sonido. ¿Eh? ¿Desapareció? ¡Goku volverá enseguida! Mientras tanto tenemos que distraerla. ¡Ah! ¡Ya volvió! ¿Eh? ¿Ya has vuelto? Karin ya tenía algunas preparadas. Coman estas. Se arrepentirán. ¿Así que eres la parte mala de número 21? ¡Ah, Chihuahua! ¿Cómo sabe Goku eso? ¿Cómo sabes eso? Sí, lo mismo... ¡Eh! ¡Estamos conectados! ¿Eh? ¿Cómo se nota que estoy dentro de número 21? Estamos conectados de mente y de corazón. ¡Ah, lo siento! Te lo explicaré luego. Parece que de alguna manera lo averiguó todo. Además, ¿acaso fue esa la teletransportación? ¡Es tan peligroso como esperaba! ¡Ah, de eso no cabe duda! Ahora van a pelear. Apuesto que aún puedes presentar un desafío. ¡Por favor, díganme que me van a dar a Goku! ¡Por favor, díganme que me van a dar a Goku! ¡Por favor, díganme que me van a dar a Goku! ¿Eh? ¿No vas a luchar? ¡No! Por el contrario, siempre guardo todo... Siempre guardo lo mejor para el final. ¡Goku! Mi caramelo, Goku. No puedo evitarlo. Te ves absolutamente ricote, Goku. Eres muy rara, ¿lo sabías? Deberías preocuparte por lo que comes. O te dolerá la panza. No tienes de qué preocuparte. Gracias por enseñarme la teletransportación. ¡Adiós! ¡Ay, desgraciada me la copió! ¡Desgraciada me copió la teletrans... ¿Pero cómo? ¿Tienes sharingan, acaso? Ya decía yo que esos ojos rojos no eran buena señal. ¡Lo sabía! Esos ojos rojos no eran buena señal. ¡Chihuahuas, Goku! Ya la regaste. Por favor, no le enseñes el Super Saiyan Blue. ¡Caray! Está más loca de lo que pensaba. ¿Dominó la teletransportación con solo verla una vez? ¿Como Boo? Me alegra que haya terminado. ¿Cómo supieron que estábamos aquí? Parece que también sabían sobre la otra parte de número 21. Sí, escuchamos las noticias en la atalaya de Kami. Sobre lo que está pasando, la vinculación e incluso número 21. Eso fue extraordinario. Perdóname, pelón. ¿Eh? Ah, hablas sobre cuando intenté salvarte. Olvídalo. Quiero decir, no querías realmente luchar contra mí, ¿verdad? Además, no es como normalmente peleas. No estabas peleando en serio contra mí. Sabía que debía de haber alguna razón. A su... Astuto, como siempre, pelón. Jejeje. Ya me conoces. Si no me muero, soy inteligente. Así que Dende les contó todo lo que necesitan saber, ¿no? Sí, ese androide puede transformar a la gente en caramelos y comérselos, ¿no? Como Majin Buu. Quizás alguien puso el mismo tipo de células en ella durante su desarrollo. Si ese es el caso, terminará perdiendo el control sobre su hambre. Hay que detenerla. Si no, se comerá a toda la gente de la Tierra. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dije algo raro? No exactamente. ¿En verdad me van a ayudar? Por supuesto. Mujer, para eso vinimos aquí después de todo. Pero, pero... Relájate, número 21. Estos dos no son fáciles de derrotar. Tenía una defensa bastante fuerte. Seguro siguen escondiendo su poder verdadero. Caray, no puedo esperar a pelear contra ella. Siempre ha sido así. No tienes que preocuparte por involucrarlo. Parece que te preocupaste por nada. Ahora el equipo ha crecido. Tenemos a un Pelón y a un Zongo Kuda. Por eso elegí a Zongo Kuda como que todo iba enlazado, ¿no? No sabía que me lo iban a dar, pero parece que todo se conectó. Gracias, de nada. Estoy muy agradecida por toda su ayuda. Ni lo menciones. Kuririn. ¿Qué haremos ahora? Primero tenemos que buscar a los demás. ¿Qué? ¿Más personas nos van a ayudar? Sí, Vegeta está piloteando el avión de Bulma mientras hablamos. ¡Órale! Ahora resulta que Vegeta es piloto. Estoy seguro de que nos ayudarán. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De acuerdo, vámonos. ¡Ja! Esto se va a poner bueno, ¿eh? Les dije que íbamos... No sé si íbamos como a media historia o a qué nivel de la historia vamos. De hecho, ya en el porcentaje debería decir nada más que no me fijé. Pero creo que sí. Si no me fallan los cálculos, vamos como al cincuenta y tantos por ciento de la historia. Si no es que ya con esto pasamos al sesenta y tantos. Obtuviste varios aliados. Selecciona a quiénes usar editando tu equipo. Esta vez no me dijo obtuviste a y a. No, me dijo obtuviste muchos y ya, confórmate con eso. No preguntes quiénes. ¡Oh! ¡No manches! No, pues sí son muchos, ¿eh? Ahora lo entiendo. Vegeta, Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku. Vegeta, Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku. Majin Buu, ya sé, ya sé. Vamos a llevarnos en una. En una vamos a llevarnos a Goku. A ver qué pasa, ¿no? En una de estas peleas nos llevamos a Goku a ver qué es lo que sucede. Sí, 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 sí. Nivel de Goku es nivel treinta y dos, pero... Pero me cae mejor Goku que... Bueno, no es que me caiga mejor, sino que creo que los utilizaré un poquito mejor que a Vegeta. Vámonos para acá. Contra Picoro. Vamos a sacar... Vamos a sacarle la tripa a todo lo que se nos ponga enfrente. Porque tengo que entrenar a Goku. Goku es ese personaje que sí quiero tenerlo de alto nivel. Aparte, alguien me dijo en los comentarios. De hecho, fueron varios. Me dijeron que si llegábamos a nivel cuarenta con Goku, creo, o a nivel cincuenta. Ese Goku está muy cerca de número veintiuno, ¿no? Me dijeron que si llegábamos a cuarenta o cincuenta, Goku se transforma en Super Saiyan Blue. Entonces, quiero descubrir eso. Vaya, pero mírate. Eres idéntica a la otra número veintiuno. Menos por las ronchas. Bueno, ella y yo éramos una sola originalmente. Así que no hace falta ni decirlo. ¿Y cuál de ustedes es más fuerte? ¿Tú? Pareces bastante dura. Desafortunadamente, me temo que en términos de poder, ella lleva la delantera. Vaya. ¿De verdad? ¡Qué triste! Esperaba poder luchar uno contra uno después de que todo esto se acabara. ¿Eh? Ya sabes, luchar. ¿No crees que es más divertido combatir contra alguien bueno que contra alguien malo? Sería muy divertido luchar contra ti sin tener que contenerme, ¿no te parece? Te encanta luchar, ¿verdad? Sí, claro. De eso vivo. De eso vivo. Literalmente. ¿Qué puedo... ¿Qué puede... ¿Qué puede no gustarte? ¿Qué puede no gustarte? ¡Oh, espera! ¿No me dijiste que hubo una vez en que tú y la otra número 21 fueron la misma persona? ¿Eso no significa que entre más luchas, más fuerte eres? Al menos, eso es lo que supongo yo. No lo sé, supongo que... Que... Entra dentro de lo posible. Muy bien. Se me ocurrió una gran idea. Haremos que luches un buen rato y así aumentará tu poder. Te harás fuerte, de verdad. Después, podemos eliminar a tu versión mala y luego hacer ese combate que te comentaba. ¿Qué? ¿Qué? ¡Genial! ¡Empecemos ahora mismo! Lo primero que haremos es encargarnos de los enemigos que tenemos delante. El Goku... ¡Ay! Si Milk lo viera... ¡Ay, Gokusito! ¡Si Milk te viera, mijo! ¡Tendrías las orejas más largas que Picoro justo ahora! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Vieron ese acercamiento que hizo este Goku muy indecentemente hacia el número 21? Digo... Ese acercamiento... Esa aproximación fue bastante violenta de su parte. Bastante violenta por parte de Goku. ¡Híjole! ¡No, ya valió! ¡No! ¡No se la apartan al número 21! ¡Qué Goku se enoja, eh! ¡Goku se enoja! ¿Qué no ven que ella tiene que sobrevivir para pelear con...? ¡Tiene que sobrevivir para pelear contra Goku! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! No me salió hace ratito, pero ahora sí me sale. Ya, con este poder activado... Con este poder activado que tengo... Creo que alcanzo a matar al otro... A Vegeta bien fácil. Observen. ¡Vamos! ¡Mitad de la vida! ¡Mitad de la vida! ¡Mitad de la vida! ¡Media vida! ¡Más de media vida, eh! ¡Ojo! ¡Vean la vida! Todo lo que lo voy a bajar... Yo creo que si le ando bajando más de la mitad... No, apenas la mitad. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Chí, guaguas! Y luego te matan, número 21. Y luego te revientan. Solo por eso... Se las vas a partir a todos en puro coraje. Pues le está perdiendo demasiada vida, número 21. La voy a guardar y voy a sacar a Goku. Ya dije. Ya dije. Está decidido. Vas, Goku. ¡So, perfecto! Es que los combos de Goku... Se me dan... Se me dan mucho mejor. Híjole. ¿Pero por qué me... ¿Cómo fue que me logró esquivar ese? No lo sé. Pero... No. Híjole. Sí me atinó el desgraciado. Y sí me atinó el desgraciado. Pero ve toda la cantidad de vida que me bajó. El mendigo Kuririn. ¿Qué te pasa, Kuririn? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto Kuririn, eh? No. ¿Otra vez? ¿De veras? No puedo creerlo, pelón. Te la estás ganando, eh. Te la estás ganando. No. Es que sí se pasó de lanza. Vean. Todo lo que le bajó a los tres. Bueno, a los dos. Porque a Goku ya, número 18. Con un solo ataque definitivo. Sí les bajó una buena cantidad de vida. O sea. Ese pelón se merecía morir de la forma más violenta posible. En manos de su propia esposa, yo creo. Bueno, bueno, bueno. Eso solamente significa una cosa. A partir de este punto. Paréseme que ya no me puedo confiar, eh. Paréseme. Vámonos para acá. La conversación de Goku y número 21 me gustó. ¡Ay! Se me olvidó. Se me olvidó. Quería cambiar a Majin Buu. Para ver qué dice número 21. Cuando vea a Majin Buu. Porque ella tiene las células de Majin Buu. Yo también, ¿no? Entonces. Supongo yo que algo debería decir. Algo como que, no sé. Decirlo, estás muy chonchito. Qué bonito color tienes. Algo por el estilo. Pero parece que las conversaciones con Goku ya se acabaron por lo pronto. Por lo que yo alcanzo a ver. Por lo que yo alcanzo a ver. Las conversaciones con Goku ya han terminado. Bien, perfecto. Esos ataques de número 21. Cómo me gustan, eh. Vamos, vamos, Goku. Bien. Vamos, número 21. Acorrálalo. No lo dejes que salga para nada. ¡Eso! Lo arrinconé todo completito, eh. Ven, Yamcha. Ven, Yamcha. Ven, Yamcha. Adiós. La venganza de número 21. Bueno, en la otra le alcanzaron a meter una paliza bastante fea. No lo voy a permitir otra vez que le metan otra paliza, sí, eh. No, no, no. A mi número 21 nadie la toca. Nadie la va a tocar. Se va a ir perfecto ahora. Lástima que no me van a dar el perfecto por el hecho de que nos falta vida. Si estuviéramos completamente llenos, otra cosa sería. ¡Ay, sí me pescó! Qué desgraciado, sí me alcanzó a pescar. ¡Híjole! ¡No! ¡Muérate! Chihuahua contigo. Maba, agárralo, número 21. ¡Enséñale lo que es bueno! ¡Enséñale a ese verdecito lo que es bueno y que no se debe de andar metiendo contigo! ¡Pues, óyeme! No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le va a ocurrir? ¡Semejante barbaridad! ¡No! ¡Perfecto! ¡Pero se, óyeme! ¡No me le vas a hacer nada! ¿Me oyes? ¡Nada! Bien violento yo. Sí. Se me mete el chamoy de brondo. Aumento ataque especial nivel 3. Sí, ya lo tengo, ¿no? Como que recuerdo que sí, ya lo tengo. Ahí está, nivel 33 Goku. Va a su primer nivel que sube. Nos quedamos a una pelea de que suban full vida. Quiero que suban todos full vida. Y vamos a entrenar a Goku, pero... Tengo muchísima curiosidad por la conversación. Así que voy a poner a Majin Buu. Voy a poner a Majin Buu, a ver qué dice. Vamos a pelear contra Vegeta. ¡Ah! Ya apareció otro Majin Buu. Majin Buu versus Majin Buu. Pues... Sería una pelea interesante. Vamos a ver qué pasa con Vegeta. Vamos a ver si hay alguna conversación con Vegeta o alguna conversación con Majin Buu. Es lo interesante de aquí. No. De hecho es Freeza. ¿Freeza? ¿De veras? Así que este es Freezer. Parece que podría ser un clon. ¿Qué sucede, 18? ¿Por qué estás tan molesta? Yo sé por qué está molesta. Ustedes también saben por qué está molesta con Freezer. ¿Tienes algún problema con Freezer? Pues sí. Este monstruo mató a mi Krilin hace mucho tiempo. Así que destruir a este clon será tu oportunidad de vengarte por lo de Krilin, ¿no? ¿Venganza, dices? No lo siento como una venganza. Digo, Krilin está vivo, vivito y coleando después de todo. Es porque él está vivo, que las cosas son como son. Eso es cierto. Si no estuviese vivo, entonces naturalmente querrás hacer algo al respecto, ya sea pelear contra el real o su clon. Pero no nos adelantemos. Date prisa y prepárate para el combate. Esto es por Kurilin. Creo. De hecho, no lo tengo muy claro. Como sea, nunca te perdonaré. Perdonaré por lo que le hiciste. Se necesita más de un golpe para derribarlo. Prepárate. No, hombre. No, hombre. Número 21. Necesita un golpe, una patada y un colazo para reventarse a Freezer. De hecho, la cola de número 21, quiero pensar que la tiene por Freezer, ¿no? También debe tener las células de Freezer dentro de ella. Y por eso tiene una cola. Y Majin Buu no hizo nada. Nada más lo traje de paseo, al parecer. A Majin Buu. Yo esperaba que hubiera hecho algo, alguna cinemática. Tal vez me lo lleve a otra pelea más. Para ver si habla. No, ya valió caca aquí esto. Vamos, 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 número 21. Vamos, número 21. ¡Vas! No le diste, número 21. ¡Qué regazón! ¡Pero qué regazón, número 21! ¡A ti no le viene el combo, mona! No sé qué está pasando ahorita con número 21, pero... La cosa no está saliendo bien para mí. Dime que ahora sí le diste. Bien. Vaya, vaya. Es que es así. Es así. Tienes que bajarlos de esa manera porque ella no los baja con el golpe... Con el golpe fuerte, o sea, con el círculo. Esto me lo dijo alguien en los comentarios, por cierto. Gracias, brother. Sí me había dado cuenta yo de eso, pero no sabía cómo bajarlos. Y gracias a ese comentario, pude darme cuenta que la mejor forma de bajarlos es así, ¿no? Así, mero. Bueno, no así como le hice ahorita, pero más o menos así. ¡Ya que se muera, Gok! ¡Uno! ¡Eso! ¡Eso! Un garrazo para que se muera. A ver si me sale el combo completo. Voy a intentarlo, sacar. Voy a intentar sacar el combo completo. Ahí va. Eso es. Así es. Es así justamente como los tienes que bajar y lanzarles el super combo épico, mítico, ancestral, guadalupano versión número 21. ¡Oh, no le di! Bueno, no importa. No importa, vas. Mayun Buu. Mayun Buu, el héroe de todos los niños. Al final salió Mayun Buu para hacer de las suyas. Ahí está, full vida. Eso es lo que yo quería. Número 21 y número 18, full vida. Y supongo que con el descansito que le dimos a Goku, también estará full vida, ¿no? Pero ahora tenemos que hacer otro combate. Vámonos con Nappa. Vámonos con Nappa. A ver si hay conversación entre... Entre Mayun Buu y número 21. Y si no la hay, voy a cambiar a Mayun Buu por otro personaje. Parece que me dijeron en... Ahí está. ¡Ahí está! ¿Cierto? Tenemos el mismo... Rosa... El mismo rosaceo. El salseo rosaceo, gordito. ¿Rosaceo? ¿Qué es eso? ¿Está bueno? Eh, eh... Piensa en el rosaceo como una prueba de nuestra amistad. La gente demuestra su amistad usando atuendos similares, por ejemplo. ¡Oh! ¿Entonces eres mi amiga? Supongo que sí. ¡Sí! ¡Siempre! ¿Por qué? ¿Por qué eres mi...? ¿Qué? ¡Sí! ¡Porque eres mi amiga! ¡Te regalo un dulce especial! ¡Muchas gracias! Espera. ¡No es momento de comer dulces! ¿Qué? ¿No te gusta el dulce? ¿Eh? No, no, no es eso. Vamos a dejar los dulces por ahora y nos los comeremos todos cuando acabe la pelea. ¿Qué te parece? Podemos juntar muchos dulces y hacer una fiesta. ¿Una fiesta? ¡Suena estupendo! ¿Verdad? Ahora concentrémonos en la pelea, entonces. ¡Entiendo! ¡Derrotaré a todos los malos! ¡Ja, ja! ¡Gordo! ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Eso! Ya por fin puedo atacar los... Puedo... Puedo... Puedo aplicar los ataques como debe ser. ¡Bien! Oye, pero es que... Cada vez le descubro más combos a esta mona. O sea, está... Está demasiado... Está demasiado buena. O sea, hablando de... De su forma de pelear. No sean mal pensados. No sean mal pensados. ¿Por qué le van a decir? ¡Ah, no manches! ¿Qué pasó, Epsilon? No, no, no. Está demasiado buena en su forma de pelear. Tiene mucho... Mucha variedad de combos. Hay muchas cosas que puedes hacer con ella. Y... Pues eso... Eso es bueno. Eso siempre es bueno en un personaje... De un juego de peleas. ¡Mueres! ¡Mueres! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Un bonito y delicioso... ¡Perfecto! Recuperación de vida. Eso no es como que me sirva mucho. Ojalá me dieran más experiencia. Pero vean el Majin Buu. Cómo sube de nivel. Sube de nivel... De nivel bien feliz el Majin Buu. Él... Sin hacer nada. Nada más con estar guardado. Claro, en la pelea pasada sí salió. Y le dio el último golpe a Freezer. Eso no hay que despreciárselo. Al queridísimo Majin Buu. Pero en esta ocasión... Nos vamos a poner a Goten. Y yo creo que después de Goten... De Goten... Sería Vegeta posiblemente. Y después regresamos con Goku. Sí. Sí, yo creo que... Este va a ser el rondín. El rondín de personajes. Bueno, señores. Por aquí vamos a dejar este episodio de Dragon Ball Fighter. Si te gustó y quieres ver más capítulos de la serie... No te olvides de dejar tu like en la parte de abajo. En muestra de apoyo. Deja tu comentario. Sígueme en mis redes sociales oficiales. Que están aquí abajo en la descripción. Y... Si no te has suscrito... Suscríbete. Que es total y completamente gratis. Y todavía más importante... Activa la campanita de las notificaciones. Que está aquí abajo del video. Para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Porque a veces a lo mejor no te enteras. Estoy subiendo dos videos por día. Y a lo mejor a veces no te enteras de que ya salió tu serie favorita. Porque no tenías la campanita y YouTube nunca te avisó. No está de más también seguirme en las redes sociales. Para que te enteres de todo eso, ¿no? Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. Chao.